El sol nos brilla como siempre, qué grata sensación Y esa luz me dice que hay celebración Hay fiesta en las caderas, un día genial Siempre con amigos, regalo especial Si juntos hoy estamos, no te tienes que preocupar Es fiesta, oh es fiesta, en las praderas Y pongamos esferas, adornos también No sé por qué, te sientes muy bien Es el compartir tú con los demás, darse regalos Recibir, dar, recibir, dar, recibir Mucha diversión Es fiesta en las caderas, un día genial Siempre con amigos, regalo especial Si juntos hoy estamos, no te tienes que preocupar Es fiesta, oh es fiesta, en las praderas Y este día queremos paz, en toda la tierra hay más Yo quiero que me traiga algo, el barbudo de rojo ya Es fiesta, en las praderas, un día genial Siempre con amigos, regalo especial Si juntos hoy estamos, no te tienes que preocupar Es fiesta, oh es fiesta, oh es fiesta, en las praderas 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 En la ciudad En la ciudad No es fiesta, oh es fiesta, en las praderas No es fiesta, en las praderas Gracias por ver el video.